Vamos a tocar la leva para que se animen su alma, su corazón, su espíritu, que dejen de pensar en la carestía. Fui soldado de Levita, de las tropas de Obregón, de las tropas de Obregón y fui soldado de Levita. Fui soldado de Levita, fui soldado de Levita, de las tropas de Obregón, de las tropas de Obregón. Me borraron de la lista por robarle el corazón a una linda morenita que yo quise con pasión. Música 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 Canta, canta corazón y no dejes de cantar, no dejes de cantar, hasta canta corazón. Canta, canta corazón, nunca dejes de cantar, nunca dejes de cantar y canta, canta corazón. Canta si tienes pasión, canta si tienes penar, y si es grande la aflicción, canta más para olvidar. Música 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 Música